DJ Funky y Fatboy DJ Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Tú eres una descarada, tú eres una bandolera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Le dimos la noche entera, tú eres una bandolera La bebecita está free, ailele al B&B Corremos punchy, pero el domingo le damos al jet ski En la izquierda una roleta, en la derecha un AP Por eso es que es mi first beat, baby come fuck with me Embajista low-key, que mamosa weldy Tú no eres tan friendly, pero te tengo firme Y no pienso darte release Y ese toto en cuanto se ve 3D Yo calla humela como es una descarada como yomo Dime si somos, no somos un fantasma y los palos somos Le gusta los cantos como Pablo Cato Plomo Está viral sin pagar tromo Esa fiera yo la domo y la pongo en posición Boto como un buzón, ahora es un problema mami sin solución Esta Jackie Chan está brulito y murió en Hong Kong Y estoy yo que mi nombre en chino sería chingón Dijo que ella estaba soltera Tú eres una descarada, tú eres una bandolera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera Si su mamá me dijo que ella estaba soltera ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? Pa' que ese culo me baile Pa' que me baile ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto? Tengo en la mitad del deposit Como un salario puesto pesado sí Tú lo mueves como pa' romperte el cosi Ese culo brinca como peña en la fomposi Y a propósito que sobre ti quiero oli Buenas noches quiero verte hasta la mornin' Tú me pones como el efecto de la moli Te voy a poner la grita como los fans en el choli Baby amarrame que ando suelto Pa' mi no es que te lo si lo invierto A ti yo tengo más manos encubiertos Soy a él me soñando despierto Manda al radio que eso está resuelto ¿Cuánto quieres que gaste? Pa' que ese culo me baile ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? Pa' que ese culo me baile ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? Dime cómo quieres el pago en efectivo o en cheque Tú vas a hacer que por ese culo yo pegue Baby que es canto que se te empegue Dicen en la calle que es bellaca desde pequeñita A esa demonia hay que echarle agua bendita Gaste más de 15 mil en la primera cita Y ahora me baila siempre que me visita Ma' y tú estás haciendo que yo explote Los chavos que tengo en el bote Buque hago aunque no se me note Ese culo tuyo es un desenfoque Ma' y tú estás haciendo que yo explote Los chavos que tengo en el bote ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? ¿Cuánto quieres que gaste? Pa' que ese culo me baile ¿Cuánto quieres que gaste? 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 ¿Cuántos ritmos? Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta el frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa escondido Que hoy voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Una, dos, tres copas Y en la cuarta ella se descoloca Saca el polvo que la vuelve loca Y solo pide Una, dos, tres copas Ella quiere que eso se le nota Y baila mientras se toca Me gusta porque es fina, linda No se enamora, baila sola Se descontrola y no me ignora Porque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Mira, linda No se enamora, baila sola Se descontrola y no me ignora Porque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Ella es high class De buena familia Carita, inocente Pero no es una niña Está adelantada Nadie la domina Ella tiene algo Que se dice si la mira Si es que tú, tú, tú La tienes que velar Tiene un vicio que no lo puede controlar Detrás de su sonrisa Esconde su cara que se llena de maldad Ella quiere lo que quiere Lo que quiere Ella quiere lo que tengo Se lo disfruta cada vez que se lo pongo yo Y me hace cositas sucias Pa' olvidar la angustia Sácalo de leona Cuando tú, 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 una uña Se me enamora Ya sabe que vacilón Todos vacilamos siempre Que el mismo no come Ella le da el puerdito a Rosa y yo A la chicoza y no No da la mala al revés Se pone poderosa Y dice Me dice Que no pare Que no pare Que aguante Que está caliente por dentro y me está pidiendo que no le baje Y no pare Me dice Que está caliente por dentro y me está pidiendo que no le baje Me gusta porque es fina, linda No se enamora Baila sola Se descontrola Y no me ignora Porque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Fina, linda No se enamora Baila sola Se descontrola Y no me ignora Porque sabe lo que tengo Ella quiere lo que tengo Todos los viernes No sale de la playa en Isla Verde Lo mismo siempre Se puso el bikini, no fue pa' meterse Nocho te busca, la ponen loca Se pasa el humo de boca a boca Quieren perrearme pero sin ropa Cuidado mami donde toca Que ya empezamos bebiendo, fumando Que bien la pasamos jackeando Son las tres y somos dos Y si te van conmigo y lo hacemos en el Benz No te puse y te sostén No sé Tú saben que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Ella es lowkey, siempre está espotea Va a bajar el feel y se va a la parte de atrás Que esté lejos y la vi, se ve que no es timida Está bien fría, la baby está hackeada Y si hacemos una puesta A que nos matamos en la raya Use tu canción pa' que no te me vaya Yeah Cuando me choca ese culo estalla Se trepa como vaquerito de valla Pórtate bien, tú vas de cero a cien Baby tranquilo, te conoces recién Suaje con el pen, bendíceme a men Gracias a Dios por ese culo y ese traje sin sostén Tó, tócame bien Baby tranquilo, te conoces recién Dame ese pen, la nota en Belén Me dicen que eres una diabla Yo soy mala también Y ya empezamos Bebiendo, fumando Qué bien la pasamos ya que ando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el vent No te puse y te sostén No sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Los chos de boca la ponen loca Se pasa el humo de boca a boca Quieren perrearme pero sin ropa Cuidado mami donde toca Bebiendo, fumando Qué bien la pasamos ya que ando Son las tres y somos dos Y si te vas conmigo y lo hacemos en el vent No te puse y te sostén Lo sé, tú sabes que te ves bien Y te ves mejor cuando te tengo aquí al frente Square house Baby la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimpada Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor Ay, pa' medalla ella quiere que el negro baje Esa morenita yo le quito ese traje Tanto roce a ella le gusta quemar Le bajito a peso trae tinteos los cristales José Donoche le metí en la tercera Tengo una movie yo dejo que se la crea Mamacita por ella todo pelea Pichea si tu vete textea Dile con quien esta Dile con quien esta En la noche con quien se acuesta Ahora menos que vas a mirar Donde quien nos supo aprovechar Mami la pasamos cabrón Sé que solo fue una noche bebé Pero hoy van a ser dos Yo siempre me acuerdo de vos Mami no mire ese reloj Que si la otra estuvo chimpada Esta obvio va a ser mejor Obvio va a ser mejor La baby es malvada Eso se le ve Lo de niña buena Ya yo se lo quite Ella a mi me tiene mal Por como se ve Mándame ese ping Yo te caigo de una vez Ese culo esta cabrón Le puse jay low Y se que pasa el tiempo Pero no mire el reloj Hoy se mata el bobo Que ella le pichó Solo dame una noche Que eso me lo como yo Hola bebé Como te va? De esa fiesta suavecita de spa DJ a tu amiga Dile que no esta Tipo Hoy toca disco Hoy toca galpate Esa goma y te queda cabrona Si mas desconto mejor en persona Este es medallo Hoy esta en Barcelona Toda bonita Toda nalgona Toda nalgona Se siente el vapor Todo el mundo es la tuya Nadie se le espera Aunque haga calor La nena pa' que me juntie Rico debe hacer el amor En la pared mi prisionera Vente si ya quien pudiera Como el de la noche entera La disco explota En verdad nadie cabe Báilame otra cuando esta se acabe Yo me bajo pa' que baje Hasta al rato se acomoda el traje Sigue meñándote así Baby me tiene travese Sigue loco Tu cuerpo térmico Como se ve No es lo típico Me voy a físico No estamos sólidos Olvídate lo estético Baby siente el latigo El piloto automático Me puse a gritar Puerto América Hasta África Hasta África Esta fónica Siempre está mojá Ella es acuática Mi baby única No tiene réplica Pa' esta bellaquera No se necesita la cama Donde sea la pilló No me dices que no No me dices que no Nunca me dices que no Donde quiera la pilló Se siente el vapor Ya no está tímida Es una bandida Por culpa el alcohol Las nenas perrían de un 10 Risco debe hacer el amor En la pared mi prisionera Vende si yo quien pudiera Comerte la noche entera Que Te crees malota Mami no me No me rentes con la boca De Gucci tú te ves burota Ahora Hay que verte sin la ropa Si te ferreo es necesaria Una diaria ¿Quieres una o quieres varias? En el VIP te tengo un área Más solitaria Pa' que te pases de la raya Ya prendí Tomo un puff Tú dices que fuma Money rain Tú lo mueves y yo te abro la pluma El narico no es lo mismo que en el cuarto Dame un canto y te parto sin phantom Mano de la losa Y se pone más buena la cosa Mi pregunta es si Jamber te rosa Tú pides perdón pero después que te lo gozas Mano de la losa Y se pone más buena la cosa Mi pregunta es si Jamber te rosa Tú pides perdón pero después que te lo gozas Tú te crees malota Mami no me No me rompes con la boca De Gucci tú te ves burota Ahora Hay que verte sin la ropa Si te ferreo es necesaria Una diaria ¿Quieres una o quieres varias? En el VX te tengo un área Más solitaria Pa' que te pases de la raya Subetelo Bájalo Cuando yo te diga el ritmo Trágalo Yo sé que te gusta si crees sube Arrebata a ti y llega el sky Tate una cacha de este plan Mano arriba mente a na y pasa la galón Ey Y si tú te resuelta Ponte activa Ven déjame buscarte la vuelta Se nota que eres hasta y eres suelta Y que tiene mami ya que quedó el da Ey Ella parece un avión Y ese culo en el VIP me sirve de colchón Yeah Se nota que nadie puede con nosotros No Se nota no sea intrépido Este perro viene del barrio y el tuyo no Yeah 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 Señorita W Te explico Más de cien mujeres y ninguna se te pega Todas se ponen a temblar cuando tú llegas Llego el maquinón, ella es la sensación Yo sigo contigo fiel a la vega Tu controlas el party Vámonos de safari Ese vestido que tienes combina con el Ferrari Poderosa, peligrosa Ese perfume de seguro es Bulgari En la disc un bailoteo Empezó el botelleo Las mujeres sueltas Perreando yo las veo En la disc un bailoteo Empezó el botelleo Las mujeres sueltas Perreando yo las veo Súbelo Bájalo Súbelo Bájalo Bájalo Súbelo Bájalo 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 Súbelo Bájalo Bájalo Calce en la mano, to' el que esté peleando Y si no está peleando, pa'l carajo, salte Calce en la mano, to' el que esté bellaqueando Y si no está bellaqueo, pa'l carajo, salte Calce en la mano, to' el que esté fumando Y si está fumando, pásalo pa' acá Calce en la mano, to' las baby solteras Y las que son unas bellas bellacas El DJ odio la música y todo el mundo le dio La baby que ya estaba esquisita, moviendo ese culo Pero el DJ odio la música y todo el mundo le dio Si veo a tu marido por ahí, por mi mar que yo le digo Vi una shorty sola y yo me la pegué Me la pegué con las dos manos en la pared En lo oscurito donde nadie nos ve, yo le pregunté Chiquitita, ¿te te gusta? Vi una shorty sola y yo me la pegué Me la pegué con las dos manos en la pared En lo oscurito donde nadie nos ve, yo le pregunté Chiquitita, chiquitita, chiquitita Porque si soy un huepano y tú tienes tres mamás Cuando el arte te humedad, dame una mamá Y si eres huepana y yo tengo tres mamás Ponte pa' atarrar, que te voy a dar una mamá Porque si soy un huepano y tú tienes tres mamás Cuando el arte te humedad, dame una mamá Y si eres huepana y yo tengo tres mamás Ponte pa' atarrar, que te voy a dar una mamá Y ya está callao' De hecho, está un tipo al lado Quien ha arregatado Cuando alegro los ojos colorao' En una esquina posteao' Que a mi mujer no sabe que ande escapao' Carcelo' mano, tú el que esté perreando Y si no está perreando, pa'l carajo, salte Carcelo' mano, tú el que esté bellaqueando Y si no está bellaqueo, pa'l carajo, salte Carcelo' mano, tú el que esté fumando Y si está fumando, pásalo pa'ca' Carcelo' mano, tú la baby soltera Y la que son una bella bella ca' Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese Valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma' Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Porque su vela fue al DJ, es otra cosa Pero mi corillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno si esa nalga me la apata al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal To' ese extremo, déjame ver to' Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby, welcome Esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto, yeah Cara de que te gusta, freaky, nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantañar Te voy a cobrar la muerta, wow Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto, yeah Tú tienes cara de que eres una nasty lover debajo de los cobles Oh, ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over, hey Oh, boy, boy, oh, my God Tú te mueves así, mami, you got me stuck, hey Peligrosa, but I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Toda los frenos y esa nalga me la baja Pa'l suelo, pa' say fuck that, yeah Si se me trae pa' encima, me bato sin bala Esa cara de que le gusta, freaky nasty Nada de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy Encuentro fantástico, di que es problematic Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantañar Te voy a correr a la vuelta Uh, 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 uh Feltro, fetro Uh, 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 uh Dime, qué carajo fue lo que me hiciste Son las 6 AM y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, cómo te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con colo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Estas perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te voy puesta pa'l Gino, para el vacilón Baby, todas las rejas, las otras platico Pusiste hasta aliandra a hablar romántico Le beso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la talla Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me traigo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te matas Te odiando con el combo Lo rompe discoteca Es que, bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Con todas las sustancias son más de las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis, sabes mí, no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que hoy vamos a beber Tú y yo, bebé, haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese pirobo Tú estás solita y yo también También estoy solo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Tú estás pa' estar solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Para hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando la pastilla con el romo Y a tus ex novios yo les ofreco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en alcohol en tu CD Estábamos a fuego y los nuestros los dividí Toda la noche prendo Yo estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chingiar Buscando algo que no será igual Yeah El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compro una cadena pa' verte brillar Y haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a pelear Para hacer de todo Que los panas míos a tus amigas le hacen coro DJ Funky Y Fatboy DJ Un chorrito de chino Esa choriza le llena el clima Al español latino Me pregunto si bailas como camino Ey Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas Yeah Tú querías salir pero ya pasó la página Un saludo de un chorrito pa' las ánimas El botellero y la disco Todos saben que hoy es Lady Night Me están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que gocear Ey Ella calladita No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Salieron en descapotados para ver la luna Unas ven y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligros, son daños Cómo será la movie Se hace ese el trailer Adicta al perreo Adicta a los cangris Le gustan los kinky Nauti Aunque se cuente Solo le caen nombres Ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir No quería salir Pero ya pasó la página Salud Un chorrito Pa' las animas El botellero El radico Todos saben que hoy es Lady Night Están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que docear Hey Ella calladita No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow Están diciendo Baby, saca esa perra a pasear El que quiere ese culo Hoy va a tener que docear Hey Ella calladita No es de frontear Yeah La de pie es exclusive No está fácil de buquear Wow No es fácil de buquear No es fácil de buquear No es fácil de buquear Ni la calle en un cabrón Siento el fronte Y la piel en un panty Se te delira la ciudad Vaya te lo suma Te lo voy a pagar Yeah Hey